Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Dioceso, hoy estamos otra vez con UFU Ichisaga y esta vez vamos con el episodio 12, cuando lo dejamos fue en el 11 y esta vez vamos con el episodio 12, cuando lo dejamos en el episodio 12, cuando lo dejamos y esta vez vamos con el episodio 12, cuando lo dejamos en 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 el episodio 12, sigamos y esperemos que esta vez no vaya a pasar algo malo. Siempre fue en el episodio 12, cuando lo dejamos en el episodio 13, cuando lo dejamos en el episodio 12, cuando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El getejo! ¡Gracias! ¿Qué vicio? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y con eso completamos el video. Chau! Y nos vemos hasta la próxima.